¿Sabes lo que es un niño salvaje? A lo largo de la historia se han documentado varios casos de niños abandonados que se han criado entre animales. Esto nos hace pensar en Mowgli, el famoso personaje del libro de la selva de Rudyard Kipling o Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Pero es que estas tramas están inspiradas en acontecimientos reales. El más famoso de ellos es el niño francés Víctor de Aveirón, que fue hallado en 1797 cuando tenía en torno a 12 años. Es el caso más documentado de este tipo y su historia fue relatada en 1970 en la película L'enfant sauvage del director de cine francés François Truffaut. Esta película y esta historia es la que inspira a su vez la canción y el disco del popular grupo de metal francés Gojira. Hoy vamos a traer al canal un grupo que a mí particularmente me gusta mucho y que nos hace plantearnos muchas preguntas. ¿Es verdad que hay niños salvajes? ¿Cómo es posible que sobrevivan en la naturaleza o acompañados de manadas de animales? ¿Cómo pueden volver a reincorporarse en la sociedad? ¿Y qué código moral tienen? ¿Saben distinguir el bien del mal? ¿Pueden aprender todo lo que no han aprendido antes? Todo esto lo podemos aprender con la canción L'enfant sauvage de Gojira. Gojira es un grupo francés de metal que se ha ganado la crítica en las últimas décadas gracias a una fusión de estilos que aunan death metal y composiciones progresivas. Sus letras existencialistas abordan temáticas relacionadas con la naturaleza, el animalismo, el ecologismo y las cuestiones e inquietudes más profundas humanas. Tras su From Mars to Sirius y The Way of All Flesh, que son de los mejores discos de la década de los 2000, en el 2012 llegó este L'enfant sauvage, que es uno de mis discos favoritos. El título es un tributo a la película del conocido director francés François Truffaut, que en 1970 sorprendió con esta historia basada en Víctor de Aveyron. Así que aquí tenemos una canción que es el resumen de una película que es el resumen de la vida de este chaval. ¿Cómo fue su caso? En realidad su vida temprana se puede resumir muy rápido. Nació en 1788, un año antes de la revolución francesa, y sus padres, que eran alcohólicos, lo abandonaron. Y no se supo nada más de él hasta que fue capturado en 1800 en un bosque cerca de Saint-Cernard-sur-Rence, en el departamento de Aveyron, cerca de los Pirineos, de ahí su nombre. Lo interesante de este niño se puede resumir muy rápido. Estaba perdido y lo encontraron. También es interesante que tres años antes unos cazadores avistaron a un niño con el pelo largo, desnudo, con cicatrices, y lo capturaron y lo pusieron a vivir en casa de una viuda. Pero se escapó. Vivió tres años más en el campo hasta que le capturaron en una casa de esta localidad. En una casa que era en realidad una tintorería que él se había colado ahí y tenía aún restos de una camisa jirones en torno al cuello, de una camisa que habría llevado entonces. Pero él había estado viviendo tranquilamente en el campo. Tranquilamente o no, porque muy fácil no debe ser. En ese periodo en el que estaba solo con la viuda, se constató que este niño se alimentaba exclusivamente de verduras crudas. Y es aquí donde se empezó a estudiar su casa. Fue mandado a un orfanato donde fue estudiado. El psiquiatra Philippe Pinel, médico del hospital Bisset, escribió un informe sobre Víctor, que lo consideró un enfermo mental y un idiota de nacimiento. Recordemos que idiota era el camino médico de entonces, de padecer idiocia. En cualquier caso, Víctor, que se le había bautizado así porque no era sordo y respondía mejor a estos fonemas, pues no parecía encajar en este perfil, simplemente que no había recibido una educación y una alimentación como es debido. Pero bueno, el hecho de que fuese un niño salvaje fue un poco su perdición porque básicamente pasó a ser un freak y un mono de feria. El profesor de biología Pierre-Rochet Bonater lo examinó, le quitó la ropa de niño, lo llevó afuera en la nieve y Víctor comenzó a retozar desnudo mostrándole a este médico que estaba claramente acostumbrado al frío. Y el comisario de gobierno local constató lo siguiente. Hay algo extraordinario en su comportamiento que lo hace parecer cercano al estado de los animales salvajes. Y la verdad es que entonces no sabían qué hacer con el pobre niño. Fueron a esta región de donde él era original, se creía, y preguntaron a los padres de la zona que habían perdido niños, porque además eran años muy convulsos, en plan, oye, ¿a ti te suena este? Porque a lo mejor deberías adoptarlo. Y claro, estaban todos en plan, a mí este marrón me lo quitas de encima. No, yo no reconozco a este como hijo. Nunca se supo realmente quiénes fueron sus padres, pero al final se intuyó que era una pareja de alcohólicos que, bueno, le habían abandonado y que fallecieron. Lo único que parecía claro de verdad es que había pasado siete años solo viviendo en el bosque, entre los cuatro y los once años, más o menos. Pero es importante entender el contexto. Estamos en la Ilustración. Siglos en los que Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Locke, Kant, Hume se dedicaban a interpretar la naturaleza humana, el lenguaje, lo que es consustancial al hombre y lo que nos viene impuesto por la sociedad. Es conocida la teoría de Rousseau del buen salvaje, especialmente popular tras los procesos de colonización a los indígenas. Él venía a decir que la naturaleza del ser humano es buena en sí misma, de manera original y por naturaleza, y que es vivir en sociedad y la civilización lo que nos corrompe. Pero claro, para demostrarlo, pues tú no vas a coger un puñado de niños y a dejarlos ahí abandonados por el bosque y estudiarlos, a lo mejor en plan show de Truman, para ver cómo interactúan entre ellos, cómo aprenden a establecer conocimientos básicos, si crean un lenguaje, si hay comunicación, si no, cómo se alimentan, si son capaces de enfrentar sus problemas de una manera más o menos civilizada, cómo vivir una sexualidad natural. Pues obviamente está mal todo eso, no podemos. Ahora bien, si te viene un caso que has encontrado por ahí y lo puedes investigar, pues claro, eso era una golosina para todos estos filósofos y pensadores. Y es que su caso salió en todos los medios de la época y fue tan conocido que su sustento y manutención pasó a estar financiada con dinero público, se cree que con el dinero del Ministerio de Interior. La cosa es que muchos cuestionasen que pudiese aprender a vivir en sociedad, así que Jean-Marc Caspar Hittard, un joven estudiante de medicina, adoptó a Víctor en su casa y publicó los informes sobre su progreso. Este doctor, por cierto, en la película está interpretado por el mismo Truffaut, por el director. Y Tart creía que dos cosas separaban a los humanos de los animales, la empatía y el lenguaje. Quería civilizar a Víctor con el objetivo de enseñarle a hablar y comunicar emociones humanas. Le enseñó a andar erguido, le enseñó a imitar o a responder ante ciertos sonidos y a relacionar dibujos con objetos reales. Pero más allá de eso, Víctor no avanzaba. Tan solo llegó a decirle, es decir, leche, y oh dieu, es decir, oh dios, quizás por repetición. Sin embargo, más allá de que no parecía aceptar el lenguaje, sí que parecía adaptarse a la convivencia, entre otras cosas, porque Hittard llegó a una conclusión. Si trataba de igual a Víctor, Víctor no se sentía en peligro. Se dice que incluso llegó a establecer una buena relación con la mujer que ayudaba en casa, la ama de llaves, Madame Guéguin, y una vez la vio llorar por la muerte de su marido y él, ya adolescente, la consoló. Por lo menos llegó a entender su sufrimiento y su debilidad. O sea, que se adaptó a vivir en sociedad, siendo incluso dependiente y mostrando que podía ser afectivo. De hecho, pues consideramos que llegó a tener cariño por Madame Guéguin, viéndola algo así como una madre que cuidaba de él. Y Tach había estado en contacto con instituciones que enseñaban a hablar a tartamudos y sordos, porque hasta tan solo unos años antes no había estas instituciones y pensaban que los pobres no daban para más y que ya está. Pero sin embargo, sí sabían que con una metodología diferente podían aprender a expresarse. Por ahí van sus investigaciones. De hecho, él acabó liderando la institución imperial de los sordomudos, de la que fue médico jefe. Pero bueno, en este caso, en el de Víctor no avanzó. Era capaz de comprender que sus acciones tenían consecuencias, pero guardaba silencio. Algunos ahora critican que debería haberle tratado de enseñar el lenguaje de señas para expresarse, pero bueno, él hizo lo mejor que podía. Sí es verdad que el lenguaje para Víctor era un muro completamente infranqueable y era incapaz de conectarlo los signos con los conceptos y lo que simbolizan. De hecho, en las notas de Itag se compara a sí mismo con el mito de Sísifo, ese en el que Sísifo, por haber engañado a los dioses, es condenado a subir una gran piedra a lo alto de una montaña, pero siempre que está a punto de llegar, tras empujarla con mucho esfuerzo, esta piedra vuelve a caer rodando al valle y Sísifo tiene que volver a empezar de nuevo. A día de hoy, se cree que Víctor se recuperó parcialmente bajo la tutela de Itag. Sus heridas eran mucho más graves. Nació sano, bien, pero el hecho de ser abandonado y criarse en la naturaleza le produjo un trastorno grave al no poder socializar a temprana edad. En el caso del lenguaje, todos los expertos llegan a la conclusión que hay un periodo crítico que se produce entre los 3 y los 4 años de edad. Si esta fase no se da la estimulación adecuada o apropiada, las capacidades del niño quedan completamente bloqueadas o no se desarrollan correctamente, lastrando así toda su evolución posterior y dificultando la correcta adaptación al medio social, obviamente. En el caso de Víctor, puede que incluso desarrollase esquizofrenia al haberse criado en un entorno completamente impropio para un niño. Y según estudios modernos, muy posiblemente, padecía autismo. ¿Y qué pasó con él? Pues desgraciadamente murió de una neumonía con 40 años en 1828 sin haber evolucionado absolutamente nada. Es un caso muy interesante y se ha estudiado posteriormente porque Itag documentó todo lo que puso este caso intentando llevar un método científico que algunos han cuestionado, ¿no? Pero bueno, él lo intentó. Pero es el caso que más fuentes e información tenemos. Porque es que ha habido otros casos de niños salvajes que se han encontrado que se estaban criando en entornos completamente, pues eso, salvajes e inadecuados como puede ser entre perros, entre lobos, entre simios o incluso entre gallinas, ingleses, socios del Atleti o padres que juegan al League of Legends y se lo toman en serio. Pero muchos de estos casos no están tan documentados y parece ser que son fakes y que la prensa se los ha inventado. Este es el que más documentación tenemos y eso que han pasado dos siglos. Y en esta canción se nos está contando su historia. Sí, en cierto modo, porque son todos referencias a la historia de este de Víctor de Avirón, de este niño pero también se está reflexionando un poco sobre cómo se podría llegar a sentir. El líder de la banda, Joe Duplantier hizo estas declaraciones sobre la canción cuando le preguntaron por qué no la habían titulado en inglés ya que ellos cantan en inglés que habría sido White Child. Sauvage o Sauvage en francés es algo que no es educado es algo que es libre que es completamente libre por naturaleza una flor silvestre que va donde quiere y crece es algo hermoso La idea del Infants of Arts es cómo sería ser un humano que creciera en la naturaleza criado por lobos por ejemplo sin la influencia de otros y la influencia de las instituciones o la sociedad en general sin número de seguridad social ni siquiera un nombre esto es lo que eres y esto es lo que serías por dentro, ¿verdad? ¿Cuánto de la educación y la cultura de las emociones y la culpa que interactúan con nosotros y nos cambian hacen que nos alejemos del niño que llevamos dentro? Para ser honesto así es como me siento la mayor parte del tiempo no sé cómo lidiar con las personas y las cosas cuando no soy el cantante de Gojira solo soy alguien y no sé exactamente lo que soy Esta canción, esta historia la he traído al canal gracias a los Patreons que ellos han votado que este debería ser un tema que trajese al canal ya sabes si quieres que traiga algún tema que te guste alguna película o algún videojuego con el que podamos aprender historia o literatura pues pásate que sea un par de meses y ahí votamos entre todos y de paso apoyas el canal porque a veces es muy complicado por el copyright y este tipo de cosas que a los divulgadores nos tienen un poco martirizados recuerda también mirar los comentarios son muy divertidos aportan mucha información y por supuesto también si puedes compartir el video entre gente que sepas que le gusta Gojira que le gusta este grupo si puedes compartir el video entre gente que sepas que bueno le gusta mucho la psicología la teoría del aprendizaje que hayan estudiado el lenguaje como tal y cuáles pueden ser las consecuencias del propio lenguaje pues este video a lo mejor le puede interesar o ese amigo salvaje que tú tienes que come y como un niño haciendo ruido con la boca sin cerrar la boca cuando está comiendo y que debería cerrar también la boca cuando esté hablando y no hablar nunca pues a esta persona pues también le pasas el video muchas gracias por ver este video espero haber hecho un enfoque adecuado ya que era un tema complejo pero al menos nos enteramos de qué va esta canción recuerda que también para apoyar el canal te puedes pasar por amazon.es o .com y comprar mi primera novela La calle de las mentiras muchas gracias y nos vemos la semana que viene un saludo la calle de las mentiras y nos vemos